EXPENSIVE RECORD VJ LUIS ANTONIO Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión V.J. Luis Antonio Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño Te quiero dueño Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que si eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad 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 Cada mañana, cada día, despierto y tu misericordia estar conmigo, puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día, me enseñas a confiar en ti, con tu palabra, mi fe se aumenta más que la mañana. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí DJ Luis Antonio Tú estás aquí Tú estás aquí Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Expensive record Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tus sueños, tus anhelos Dame tu amor Dame tus sueños, tus anhelos